Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal, como les prometí en estos días a través de las redes sociales estamos haciendo por fin la presentación oficial de este muchacho que terminé hace ya un par de días lo terminé el 20 de agosto y hoy día es primero de septiembre y bueno, por diversas razones no había podido realizar el video de presentación, pero ya, ahora sí así que bueno, vamos a presentar entonces el instrumento y con qué maderas está construido Este instrumento es un instrumento categoría concierto, concierto master es un instrumento de 17 trastes, también conocido como un instrumento solista es un instrumento que tiene caja de palo santo, palisandro, rosewood, tapa de cedro rojo tiene golpeador y cubre paleta de jacarandá, al igual que el puente que también es de jacarandá por supuesto, su roseta completamente chamano y bueno, trastiera de ébano, al igual que los filetes que también son de ébano la filetatura y la vena que tiene atrás en el mástil que también es de ébano el mástil es de cedro, tiene accesorios, clavijas de precisión, marca goto y es un instrumento electroagústico activo que por acá abajo tiene su batería en esta área, está inserta la batería es un instrumento que se puede ecualizar desde un preamplificador o directamente desde la mesa bueno, y este instrumento se queda entonces aquí en Chile en las manos de Jesús Gibbons allá cerquita de Santiago en la ciudad de Melipilla así que a Jesús quiero darle todos los agradecimientos habidos y por haber porque de verdad se portó un 7, un 10, un 100, un número infinito esperando su instrumento, nunca una llamada, nunca una molestia, nunca nada o sea, Él me dio todo el tiempo y el espacio que yo he necesitado para terminar este instrumento así que nada, a Jesús Gibbons muchas gracias por creer en mí, por creer en mi trabajo por la confianza y bueno, porque ahora no sumo un cliente, a mi vida sumo un amigo así que muchas gracias Jesús y espero que, bueno, vengas a buscar pronto a tu niño que aquí está esperando por ti bueno, y ahora vamos a pasar entonces a probar este chiquillo pues para ver cómo suena y que ustedes puedan, bueno, tener una idea más o menos de cómo suena este niño así que aquí va ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y así suena este instrumento que se queda, como les dije, en las manos de Jesús Jesús Gibbons, a quien, bueno, le reitero las gracias y por la confianza depositada en mi trabajo y creer en lo que hago y bueno, a todas las personas también que me siguen a través de las redes sociales a los que se están incorporando acá en mi canal de YouTube por aquí, va a aparecer mi correo electrónico maya4.gmail.com donde se pueden poner en contacto para solicitud de cotizaciones y demás, ¿no? directamente también van a estar en la descripción del video, no solamente mi correo electrónico sino que también los enlaces directos para mis redes sociales así que nada, agradecida profundamente de todas las personas que están pendientes de lo que hago que me hacen comentarios bonitos, que me... no sé, porque están pendientes siempre reaccionando y escribiéndome cosas a través de las publicaciones que realizo así que pronto vamos a estar sacando un nuevo instrumento se vienen dos más, se viene una guitarra, se viene una bandola, se viene un triple se viene un par de cuatro así que, uff, tenemos para rato alimentando este canal y haciendo estas presentaciones que en el fondo la intención es hacer este compendio para las personas que siguen mi trabajo desde que comienzo el instrumento hasta que lo tengamos así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto Chao Chao Chao